Desde FOSD realizamos durante esta semana nuestro análisis en torno a la SISI y planteamos la perspectiva de qué sucedía si se extendía este memorándum de entendimiento. En términos generales, creemos que recae la responsabilidad en gran medida en el poder legislativo, ya que tienen la tarea de derogar determinados decretos e incluso de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, que es una herramienta esencial para el combate a la corrupción. Gabriela Castellano, directora ejecutiva del CENE, ha indicado que el pueblo hondureño ya debe de olvidarse de la futura llegada de la SISI, ya que no existe voluntad política. ¿Cómo lo ven ustedes desde el FOSD? ¿Por qué se han dado pocos pasos desde el Congreso Nacional para cumplir lo que exige la ONU? Bueno, desde el FOSD entendemos que la instalación de la SISI implica no solo una responsabilidad por parte del gobierno, sino que son tres los actores. Está Naciones Unidas, está el Poder Legislativo y está el Poder Ejecutivo como tal. Por lo tanto, hay que también reconocer que hay una agenda pendiente por parte de Naciones Unidas. está la etapa de la formación y capacitación para todo aquel personal encargado de investigar, procesar y condenar los delitos de corrupción. También está pendiente que se acuerde de manera paralela entre Naciones Unidas y el Estado los términos generales y específicos del convenio como tal. Por lo tanto, esta no es solo una tarea que debe de empujar una parte, sino que incluso la tarea de sociedad civil ha quedado un poco relegada o tal vez nos hemos dispersado. Sin embargo, hay que reconocer que consensuar agendas entre diferentes actores es un tanto complicado. Bueno, algunos indican, entre ellos el gobierno, que existe una conspiración de la oposición política desde el Congreso Nacional para boicotear lo que es la llegada de la Sisi. ¿Esto podría ser así si analizamos lo que ha pasado en estos dos años de gobierno o ya existe un acuerdo del tripartidismo para que la Sisi no llegue a investigar la corrupción al país? Bueno, lo que podemos reconocer es que ha habido una falta de consenso en el Poder Legislativo y se ha sido marcada y arrastrada durante ya varios meses. No se ponen de acuerdo, incluso se presentó una iniciativa de ley para la instalación de la Sisi. A la fecha no se ha sido discutida, bueno, debatida o para su posible aprobación o no. Y que tiene elementos para rescatar este tipo de iniciativas. Finalizo, Ana, ¿sin la Sisi puede haber una verdadera lucha de la corrupción en el país, tomando en cuenta que históricamente se ha denunciado que los órganos de justicia en el país están politizados? Sin la Sisi hay que recordar que ese es un mecanismo internacional anticorrupción. Este tipo de mecanismos son de un periodo corto o mediano, por lo tanto es una tarea pendiente por parte de Honduras, de nosotros como hondureños, poner en agenda la lucha contra la corrupción de manera efectiva y de manera verdadera. Por lo tanto, apostarle al 100% que una Sisi nos va a venir a rescatar a nosotros es casi como muy utópico, porque hemos venido arrastrando la corrupción ya desde varios años. O sea, que debe haber una depuración de los órganos de justicia. Debe haber un fortalecimiento, una depuración es necesaria también. El tema presupuestario en este tipo de órganos, desde FOSD hemos reconocido que a través de nuestras investigaciones únicamente el 3% se le otorga de presupuesto a aquellos órganos encargados de combatir la corrupción.